Así te quería ver con la nueva tentación ¿O te molestas? ¿A qué te duele? Así, 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 así te quería ver Sufiendo, llorando por el daño que me hiciste Así, 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 así te quería ver Sufiendo, llorando por el daño que me hiciste Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Pero no fuiste sincero y por lo menos me dejaste Pero la vida es así, y yo sabía que me daré Porque no es volver a mí, no es otra cosa, no es así Vete, vete de mi vida, no quiero nada de ti Enfernalte, sufriendo lo que ayer sufrí por ti Si te fue a poco amor, ya tú fuiste, ya perdiste Porque hoy río feliz Ja, ja, ja Ahora yo quiero ver, si tú lo sabes comer Tanquito, 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 tanquito lo redondito Tanquito, tanquito El chicha se baila así, 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 así Tanquito, tanquito, tanquito lo redondito Tanquito, tanquito El chicha se baila así, 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 así Tanquito, tanquito, tanquito lo redondito Tanquito, tanquito, el chicho se baila así, 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 así Tanquito, 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 el blanco redondito Tanquito, tanquito, el chicho se baila así, 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 así Y para todo el Perú, la nueva tentación Así, 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 así te quería ver Sufiendo, llorando por el daño que me hiciste Así, 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 así te quería ver Sufiendo, llorando por el daño que me hiciste Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Pero no fuiste sin sal, como lo tuve, me dejaste Pero en la vida es así, te quería ser verdad perder Hoy quieres ver a mí, todas las cosas no es así Vete de aquí mi vida, no quiero nada de ti No en cuenta estoy sin miedo lo que ayer he sufrido por ti Si te fue mal tu amor, ya confuiste, ya perdiste Yo quiero el río feliz ¡Ja, ja, ja!